Por lo que hemos decidido nominarte a abandonar el instituto. Para transmitir, te sentí plana. Por eso, estás nominada. Para abandonar el instituto. No protagonizaste, fuiste una sombra. Por eso, el día de hoy te nominamos a salir de Operación Triunfo. Buenas noches a todos. Jesús, voy a ser muy claro y muy rápido contigo. El jurado de Operación Triunfo ha decidido nominarte. Creemos que todavía puedes hacer mucho dentro del instituto. Rodrigo, queremos que regreses con nosotros. Felicidades. A Nadia. Gracias. A Nadia. Nadia, por supuesto. A Nadia. Darina. A Nadia. Rodrigo. A Nadia. Tus compañeros te quieren mucho, Nadia. Y todo México también. A Nadia. 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 Gracias por ver el video